Hoy quiero entregarles un mensaje que muy bien podría ser la clave para transformar su vida, liberar su potencial y alcanzar la grandeza más allá de sus sueños más salvajes. Hoy quiero hablarte de una de las inversiones más importantes que puedes hacer, la inversión en ti mismo. Verá, en este mundo acelerado de oportunidades y desafíos, es fácil quedar atrapado en el torbellino de actividades externas, perseguir ganancias financieras, estatus social y posesiones materiales. Si bien estas actividades pueden mantener su lugar, lo insto a que se detenga por un momento y mire hacia adentro, ya que el activo más valioso que posee se encuentra justo ahí, dentro de usted mismo. Invertir en uno mismo no se trata sólo de adquirir nuevas habilidades o conseguir una educación superior, aunque sin duda esos son aspectos importantes. Se trata de reconocer tu valor, tu potencial y tu capacidad para crecer y evolucionar hacia la mejor versión de ti mismo. Se trata de nutrir tu mente, cuerpo y alma, y cultivar la creencia de que eres digno de éxito y felicidad. Cuando invierte en usted mismo, se está comprometiendo con la mejora continua. Estás reconociendo que tienes el poder de dirigir tu vida en la dirección que deseas. Adopte la mentalidad de un aprendiz de por vida y se sorprenderá de las puertas que el conocimiento y la curiosidad le abrirán. Invertir en ti también significa cuidar tu bienestar físico. Un cuerpo sano es la base sobre la que se construye todo lo demás. Haz ejercicio regularmente, nutre tu cuerpo con alimentos saludables y prioriza el descanso y la relajación. Cuando se sienta bien físicamente, tendrá la energía y la resiliencia para enfrentar cualquier desafío que se le presente. Además, nunca subestimes el poder de tu salud mental y emocional. Practica la atención plena, desarrolla la inteligencia emocional y aprende a manejar el estrés y la adversidad. Al invertir en su bienestar mental y emocional, construirá una base sólida para hacer frente a los altibajos de la vida. Recuerda, invertir en ti mismo no es un acto egoísta. Cuando creces como individuo, también contribuyes positivamente a tu familia, tu comunidad y la sociedad en su conjunto. Tu crecimiento personal y tus logros inspiran a otros a actuar y alcanzar sus propios sueños. Por supuesto, el viaje de la autoinversión no está exento de desafíos. Puede encontrar contratiempos, dudas o momentos de inseguridad en el camino. Pero no te desanimes. Cada persona exitosa ha enfrentado obstáculos. Acepte esos desafíos como oportunidades de crecimiento y aprendizaje. Rodéese de una red de apoyo de personas con ideas afines que compartan su visión de crecimiento personal. Busque mentores y modelos a seguir que hayan recorrido el camino que usted aspira recorrer. Aprende de sus experiencias y deja que su sabiduría te guíe a través de la oscuridad hacia la luz. En conclusión, mis queridos amigos, invertir en ustedes mismos es la inversión más profunda y gratificante que puedan hacer. Abrace el viaje de autodescubrimiento, autosuperación y autoempoderamiento. Libere su potencial oculto y elévese a las alturas de su grandeza. Los dejo con las palabras de una de las mentes más grandes de la historia, Leonardo da Vinci, quien dijo, el hierro se oxida por falta de uso, el agua pierde su pureza por el estancamiento. Así también la inacción mina el vigor de la mente. Por lo tanto, no sucumbamos a la inacción, sino que demos un salto de fe e invirtamos en nosotros mismos, ya que es a través de esta inversión que daremos forma a un futuro más brillante para nosotros y el mundo que nos rodea.